La cerda fue internada de urgencia en un hospital de la Ciudad de México debido a la ciudad de la Ciudad de México debido a una reacción que tuvo a un medicamento aplicado, el cual le produjo una alergia. Afortunadamente, la guapa conductora salió el día de hoy aproximadamente a la una de la tarde, a su salida, fue por un acceso privado, el objetivo no ser vista. Pero no. Fue así para su padre Don Raúl y a su hermana, llamamos Patty para conocer su sentir al respecto, solo. Dijo que lamenta profundamente la violencia, pero no quiso hablar al respecto asegurando que se sentía mal de la presión. Me dio alergia a una medicina, pero ya me dieron de alta, como te encuentras de salud, bien, y mejor muchas. Gracias. Me dio alergia a una medicina, pero ya me dieron de alta del hospital, sabía sobre la medicina, ahorita no. Puedo voy a subirme al avión, puedes viajar estando enferma, bueno, no me dejaron subir al primer avión, pero ahorita ya. Puedo, ya estoy bien, ya di un comunicado en mis redes sociales, no tengo más que decir, sobre el video. ¿Dónde se les ve a los conductores hablando mal de ti, qué opinas? Sí, ya sé de lo que hablas. Ya di un comunicado en mis redes sociales, no tengo más que decir, los tratan de misóginos. Sí, no quiero hablar más del tema, voy saliendo del hospital, es suficiente violencia, sí, bastante. Ya se me bajó la presión, me siento mal, me da coraje, ¿crees que ahorita tengo ganas de hablar de eso? No quiero hablar más. Hasta luego. Gracias, concluyó. Gracias, concluyó.